Un país que conoces muy bien y jugadores que conoces muy bien. Muy buenas tardes, la verdad, muy contento de saber que vamos a tener un gran partido con México. Creo que los dos equipos estamos como para en este compromiso darnos tu máximo esfuerzo de cada uno conocer de la mejor manera de mostrarle a nuestros entrenadores el por qué estamos acá y queremos pues nosotros los personales hacer un buen compromiso para así sentirnos más completos lo que estamos realizando. Walter, es un Ecuador muy a la mexicana, ¿no? Pues sí, hay muchos jugadores que hoy por hoy estamos en el juego mexicano, nos sentimos muy orgullosos, contentos. Obviamente cada jugador ahora defenderá los colores que vive en su país y sin duda pues siempre estar ahí con los compañeros dentro del juego muy tan importante. ¿Qué objetivo se persigue en Walter en estas dos prácticas formales que van a tener hoy acá en Texas y después en la Florida? Creo que primero nuestro entrenador tratar de buscar su equipo, fortalecerlo cada día más en cada una de las líneas y recuperar esos errores que por ahí nos han costado a veces el partido y goles. Pero lo importante es que estamos en un proceso de seguir aprendiendo y seguir alineando cada una de las posiciones que requiere el técnico y llegar a buen punto al primer partido mundial. ¿Cuál es la mayor fortaleza de este equipo? Creo que el grupo. Hoy por hoy el grupo cada día estamos más complacidos, más unidos. Cada día estamos más solidarios en cada uno de los trabajos, como en los partidos. Y saber que cada uno de los llamados son importantes. Nosotros sabemos que en cada compromiso hay que luchar los 90 minutos o sean los 95 minutos. Creo que en conjunto siempre marcamos goles y con un conjunto siempre defendemos goles. ¿Es cuál va la pregunta de México para ti, para ustedes? Pues sí, lo importante es la fortaleza del grupo. Es importante en cada compromiso. Pero Televisión Suiza es un partido muy importante, el primero, el partido llave. ¿Qué sabes hoy de este equipo suiza? Pues Suiza es un gran rival. Es un equipo que hoy por hoy es muy fuerte mundialmente. Nosotros estamos tratando cada día de trabajar, corrigiendo errores y tratar de en esos compromisos no comentarlos. Sabemos que en todos los partidos se cometen errores, pero esperemos ahora estar muy bien. Y saber que Suiza es un equipo peligroso en todos los sentidos. ¿Algún jugador especial? Pues tiene varios jugadores que son jugadores interesantes, tanto de su medio campo hacia adelante. Pero en sí todos son jugadores preocupantes, casi que en lo cual estamos tratando de trabajar y tratar de que no nos haga mucho daño. Muchas gracias.